En la época precolombina, el territorio del actual municipio de Nocaima estuvo poblado por los indios panches. El nuevo pueblo de indios fue fundado por el oidor Alonso Vázquez de Cisneros, formado por los indios de Nocaima, Chapaima, Ubaima, Calamoima, Pinsaima y Nimima el 3 de junio de 1605. En febrero de 1777 se erigió en Parroquia de Blancos, a la cual hizo opción el cura José Torres Patiño, que era párroco de San Juan de la Vega. A mediados del siglo XVIII comenzaron a ser explotadas las minas de cobre y se establecieron talleres de fundición en la vereda de Cocunche, donde se hicieron las campanas para la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Nocaima, además de las de Cesquile y otras. Durante la guerra de independencia se fabricaron en Nocaima cañones para los ejércitos independentistas, dos de los cuales se conservan en la Quinta de Bolívar y Museo Nacional de Colombia. El 4 de marzo de 1890, Andrés Avelino Boorquez Acuña denunció una mina de cobre llamada Concunche y ahora San Rafael, que había sido abandonada por Nicodemus Benavides. En 1893, Patricio Wins denunció otra de cobre en el partido de la hacienda de Cándido Flores, que fue descubierta en 1802 por Juan Francisco Valenzuela y José Manuel García, que fue abandonada en 1806 por inundación. Y en 1825, la explotó el ingeniero Stevenson, con su socio Grosser. Las minas abarcan una gran extensión y están ubicadas en las veredas Cocunche, La Florida, El Fical, San José, Boquero y Las Mercedes. En Ocaima se libró, el sábado 5 de noviembre de 1899, un combate entre las fuerzas revolucionarias del general Zenón Figueredo y los conservadores al mando del general Atanasio Martínez, en el cual cayó prisionero el futuro presidente Enrique Olaya Herrera. La construcción de la actual iglesia de Nuestra Señora del Rosario fue iniciada el 3 de septiembre de 1934 por el párrago Juan Antonio Garzón de la Torre. En la actualidad, la parroquia de Ocaima hace parte de la diócesis de Facatativá.